Bien, vayamos adelante y hagamos mi parte favorita del show, hablando de volver. Así que para la gente nueva que no han visto esto antes, una de las cosas que hago es que doy un préstamo a una asombrosa organización llamada Kiva. Parece que el que seleccioné más temprano hoy ya ha sido seleccionado. Ok, así que tenemos que comenzar de nuevo. Así que voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Compartir pantalla. ¡Wow! Ahí vamos. Kiva es un sitio web de microfinanzas. Amo absolutamente a estos muchachos, simplemente son geniales. Lo que hacen es permitirte darle préstamos a la gente atrás de todo el mundo. Así que si vas a préstamo, categoría, miembros... Miremos Europa del Este, por ejemplo. Escojamos un país. ¿Qué tal Albania? Solo como ejemplo. Y puedes ver a todas las personas Albania que están buscando por préstamos. Tienes a Anaxla. Y dices, ¿qué es lo que quieren aquí? Tiene 25. Es madre de tres pequeñas hijas. Vive en un pequeño pueblo. Trabaja en una fábrica de calzado. Su esposo está en un vehículo en el cementerio durante sus días de descanso junto a Chatarra. Su esposo es un comerciante de chatarra. Quiere comprar una vaca. Tienen algo de tierra. ¿Qué le utilizan para alimentar a sus vacas y a su familia? Tienen algunos productos que consumen y venden. ¿Qué es lo que está buscando? Necesita un total de 2.950 dólares y faltan 1.000 dólares para completar. Ese es un ejemplo de un programa de préstamos. Y están al error de todo el mundo. Así que hagamos que ustedes muchachos tengan algo que decir. ¿Dónde deberíamos donar? ¿En qué parte del mundo? Vamos, denme algunas ideas. Continentes. Temas. Moldovia, Oklahoma City, Labdia, México, Rumanía, China, India, Filipinas, Haití. ¿Saben qué? Veamos qué tenemos en Haití. Ok, vayamos aquí. Eso estaría en el Caribe. Probablemente está en Norteamérica. Ahí está Haití. ¿Qué tenemos en Haití? Tenemos a Gary en Haití. Hey Gary, ¿cómo estás? Necesita 1.425 dólares. Está dirigiendo una tienda de alimentos. Veamos su historia. Más acerca de este préstamo. Gary incrementó su inventario de arroz, mijo, azúcar. Lo ha vendido. Está pidiendo un nuevo préstamo para aumentar el inventario de leche, choclo y maíz. Terminó de 12 meses. Fecha de desembolso, 14 de abril. Ya obtuvo 2700. Bueno, diablos, hagámoslo. Ok, así que rápidamente voy a dejar de compartir para loguearme. Anteojos fuera. Bien. Lo que vamos a hacer, decía préstamos, todo el monto a Gary. ¿Cómo estás Gary? Estos son 500 para estar ahora. Proceder a la comprobación. Ok. Ok. Paypal. El código aquí. Solo un segundo. Perdón, nunca antes me había logueado a Paypal en este dispositivo. Así que toqué ingresar un código de seguridad especial solo para eso. Ok, comprobación. Ok, déjeme compartir de nuevo mi pantalla. Acabamos de darle un préstamo a Gary por 1400 dólares. Ahí vamos. Gracias por apoyar a Gary. Y veamos nuestro porfolio de préstamos. Así que vamos a mi porfolio y veamos quién está haciendo qué, dónde. Hasta ahora he realizado ocho préstamos, uno por cada ama reciente. Tenemos un préstamo en Togo, en Filipinas, uno en México, uno en Perú, uno en Kenia, uno en Camboya y también tenemos Senegal. Notarán que comenzaron a reembolsar. De hecho, bastante bien. Casi todos. 6 de los 7, de hecho, hicieron pagos. Grupo Senegalés está teniendo un poco de problemas porque hay algunas cosas ocurriendo ahí. Y Gary es el más reciente. Hasta ahora se prestaron 4,675 dólares. Tenemos alrededor de 4,200 en préstamos pendientes. ¿Qué tal eso? Así que uno de mis objetivos es que Cardano tenga una capacidad de microfinanzas de par a par. Entonces ustedes, muchachos, no solo pueden prestar, pero de hecho, obtener intereses. Mucho más de lo que obtendrías con un bono común, algo como el 5 o 10%. Si podemos estructurarlo de la manera correcta, de hecho, no solo podríamos eliminar el intermediario, pero también poner garantías soberanas y toda clase de cosas para obtener altos ratios de reembolso, por encima del 90%. Creo que esto solo resultaría en billones de dólares siendo puestos en el mundo en desarrollo, ayudando a un montón de gente, haciendo sus vidas mucho mejores. Así que también habrán notado que un montón de regiones no son mostradas. Creo que no puedo prestar en Etiopía, Afganistán u otros lugares. Y eso no es porque no hay gente ahí que quiere un préstamo. Es debido a problemas de infraestructura, controles de capital u otras cosas que están previniendo que esos mercados funcionen apropiadamente. Una de las cosas geniales de un sistema de préstamos de par a par, que es verdaderamente de par a par, y está ahí para vos, es que podés prestarle a cualquiera en el mundo, y a la ley no le importa. Ok, de todos modos, esto fue muy divertido. Muchas gracias por escucharlo, disfruté. Con suerte tanto como ustedes disfrutan escucharlo. Los veré pronto. Pronto los veré en el Cardano 360. Saludos. Gracias. De 19' . De 21. Voy a hacer falta hacer en Día Pie. Como. Porkey, buttonamos. puesto.